de la alerta emitida por el Ministerio de Salud. Adelante, Jensi, te escuchamos. Buenas tardes, autoridades del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social emitieron una alerta epidemiológica para prevenir el riesgo de la importación del poliovirus. Esto según lo daban a conocer a través de sus diferentes redes sociales, la alerta se emite ante la detección del virus del polio específicamente en Estados Unidos por la vacuna tipo 2. En este caso se ha dado a conocer por parte de las autoridades de salud que Guatemala está libre de casos desde el año de 1994 y precisamente de la semana epidemiológica que consta del 14 al 20 de julio, se han registrado 38 casos sospechosos, de los cuales 23 ya fueron descartados y el resto continúa bajo análisis. Además, indicaron que los monitoreos permanecen para prevenir específicamente la importación de casos a Guatemala. Morbilidades que tengan dentro de sus características una parálisis flácida de miembros inferiores principalmente, regularmente empiezan ahí, entran dentro de esta vigilancia. Entonces, los servicios de salud, sobre todo es una vigilancia hospitalaria, te podría decir que más o menos un 90% de los casos son detectados a nivel hospitalario, pues una parálisis te hace ir a un centro hospitalario porque te dejas sin caminar, dejas sin sensibilidad a los miembros inferiores, entonces, pero esta característica la dan muchos otros eventos, no solamente la polio. Entonces, nosotros hacemos una vigilancia sindrómica. En este caso también hicieron un llamado a los padres de familia para que acudan a los diferentes centros de salud para que los niños menores de cinco años puedan iniciar o completar su esquema de vacunación contra la poliomielitis. Acá es importante mencionar que esta es una enfermedad causada por un virus que invade el sistema nervioso y que puede generar parálisis en cuestión de minutos. Esta se puede transmitir vía fecal, oral o bien a través de agua o alimentos contaminados. Es por ello que también se emitieron una serie de recomendaciones para poder prevenir estos casos. En cámara, Fernando Hernández con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi, por tu informe. Y ahí teníamos detalles sobre esta alerta que ha emitido el Ministerio de Salud respecto al riesgo de importación de poliovirus. Es importante recordar que de los 38 casos que se encontraban sospechosos, 23 han sido descartados. Y recordemos que este virus se propaga por el contacto directo de persona a persona, por el contacto entre moco o flema infectado de nariz o de la boca y contacto con heces infectadas. Es importante siempre lavarse las manos para evitar este tipo de virus y, por supuesto, el esquema de vacunación completo con los menores de edad.